Vamos a ver ahora cómo derivar la ecuación de las oscilaciones de movimiento armónico simple en un resorte a partir de la conservación de la energía. Entonces, aquí tenemos el resorte. Aquí está. Digamos, aquí es tu posición natural. Y si lo estiramos, vamos a tener energía almacenada. Entonces, la energía almacenada es una energía potencial y está toda aquí. Conforme lo soltamos, se va convirtiendo en energía cinética. Entonces, esta energía potencial que tenemos ahí almacenada, ya vemos que la energía potencial en un resorte almacenada es un medio de la constante del resorte por la distancia al cuadrado. Aquí le voy a poner distancia máxima. Y esto tiene que ser igual a, bueno, la energía mecánica es igual a aquí, que solo tenemos energía potencial, a en cualquier momento aquí, donde tenemos energía potencial y energía cinética. La energía cinética que aquí vamos a tener va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y la energía potencial que vamos a tener va a ser un medio de la constante del resorte por la distancia al cuadrado. Obviamente, esta distancia no es esta distancia. Esto es una constante. Esta es la cantidad de energía almacenada que tenemos aquí en el máximo punto. Y esta va variando conforme x va variando. Entonces, primero vamos a amasar los dos medios. Esta, la velocidad al cuadrado, la voy a poner como la primera derivada de la posición al cuadrado. Y ahora vamos a tomar la derivada de esto con respecto al tiempo. Esto es cero, porque esto es una constante. Luego, aquí tenemos dos, dos por la masa por fluxión, por x fluxión, por x doble fluxión. Más aquí, dos por la constante del resorte por x por fluxión. Matamos dos, matamos x fluxión, dividimos todo entre m y nos queda cero. Es igual a x doble fluxión más k entre mx. Y esta es la ecuación de oscilaciones con movimiento armónico simple que ya la tenemos resuelta en muchos otros videos.